¡Muchas gracias! Voy a viajar sola No sabía que era argentino Dale Hola mi gente, aquí Katia Turru en Maldivas en las Islas Maldivas Muchos me estaban preguntando si era Cancún No, yo fui al Océano Indio, a uno de mis, no sé si lugares soñados, pero algo que sonaba cool, ¿me entienden? Quería ir a un lugar nuevo, un país nuevo, y que me dé mucha energía para seguir adelante. No me arrepiento, ha sido espectacular. De Rusia hay un vuelo directo para ir a Maldivas, estas islas en el Océano Indio, pero en mi caso tenía que viajar primero de San Petersburgo a Moscú. Primero me asustaron porque me dijeron que se atrasó el primer vuelo, y yo estaba, no sabía qué hacer sinceramente, pero les pedí que simplemente me lo cambiaran, y me lo cambiaron. Así que aquí estoy en Moscú ya, miren qué aeropuerto más bonito, este es Sheremecheva, y aquí, bueno, hay símbolos de la cultura rusa de Moscú. Y desde Moscú ya fue vuelo directo de 9 horas, y mi vuelo fue nocturno. Bueno, en serio, solo quería llegar a este avión, sentarme porque, no sé, solo pensaba, ¿qué pasa si no lo cojo, si no estoy en el avión? Bueno, al final pasó todo bien. Viajé con Aeroflot, Aeroflot, a líneas rusas, y miren, el avión estaba medio vacío, así que yo en verdad pude dormir, y dormí toda la noche. Solo tenía que esperar la comida, y esa la dieron tipo a las 2 de la madrugada, y luego, bueno, gente feliz, que iba a la playa de Maldivas. Bueno, así que dormí, y por la mañana ya llegamos. No sabía qué esperar de Maldivas, la verdad. Miren qué hermoso color de agua. Y cuando llegué, ya me sorprendió el personal. Todos eran muy amables, bien vestidos. Por ejemplo, yo viajé también a Bali, a la isla, y cerca de Australia un día, pero no tenía nada que ver, sinceramente, aquí. Bueno, es muy desarrollado el turismo, y solo que me hicieron esperar un par de horas ahí, compré comida, y me senté ahí simplemente a leer un poco. Estaba tan feliz, porque lo esperé, en verdad, por mucho, mucho tiempo. Fue un viaje muy esperado, no me lo podía creer todavía. Y luego me llevaron a la isla donde me quedé. Fue una isla con la gente local, ¿sí? No una isla de resort, simplemente. Porque viajé sola y quería ver gente también. Ya vemos cómo me va a salir esta decisión. Llegamos, y miren mi reacción al ver mi habitación. ¿Cómo entrar? ¿Cómo entrar? ¿Cómo entrar? ¿Cómo entrar? ¿Cómo entrar? ¿Cómo entrar? Yo lo soñé tanto, Dios mío. Yo soñé tanto. Lágrimas de felicidad. Miren qué pasa, que ya no ves el sol por tantos meses. Ay, y también que las palmeras no cerraban la vista de mi ventana. Así que estaba perfecta la habitación. Buenos días, buenas tardes a todos. Aquí estamos en Maldives. Ay, yo hace mucho, hace mucho no me grabo. Así que, disfrutando, disfrutando, disfrutando. Y voy a checar la playa. Así fueron mis primeros intentos de grabarme. Sí, no llegué muy preparada. Por eso tenía que poner mi teléfono por aquí, por allá. Y la gente ya se daba cuenta porque es un lugar donde normalmente la gente va como de luna de miel, en pareja, en familia. Yo no pensé en eso. Pero sí, bueno, al final se sintió. Aquí en la playa ya todos como que viendo quién es esta chica, ¿ok? También está la cosa de la ropa porque es un país musulmán y solo tenemos nuestra playa donde se puede andar en bikini. En otras partes había que vestirse. Qué hermosa la sensación de, no sé, ver estas cosas de la vida. Olas, viento, sol, después de un invierno largo ruso. Así que la pasé genial el primer día. Aquí en YouTube no les puedo mostrar mucho de la música, pero si vieron mis historias de Instagram, Katia Torro, ponía música increíble. Sí, como que en todas partes, wow, me encantaba. Estaba cansadita después del vuelo, dormí un poco y bueno, tenía que igual salir a la cena. Fui una de las pocas personas que compraron, bueno, todo incluido, ¿no? Y la cena, el almuerzo, porque normalmente uno incluye desayunos. Y sí había opciones en la isla, pero para mí, al final, fue mucho más fácil no pensar en eso, ¿saben? Y ya veremos qué nos van a servir en la cena. Aquí estaba, bueno, en el hotel al lado. Y ¡pum! Imagínate, como cena, pero como buffet en las mañanas que te sirven de signo y elegías de todo. Había carne, pescado, verduras y mucha comida asiática e italiana, súper bueno. Dormí rico y por la mañana el desayuno se servía de las seis y media a las nueve. Me desperté, todavía no había casi nadie en la playa. Y ponía música, ¿saben? Por la noche hasta la una ponía música. Esto me molestó. Por la mañana creo que nuevamente la pusieron. Por eso vamos a dar un paseo y seguir con el vlog. Hola a todos, buenos días. Les doy una bienvenida a una de las islas de las Maldivas. Es mi primera vez acá. Y sí, es uno de los resortes más bonitos y más caros también del mundo. Y ha sido para mí un viaje muy especial porque la última vez que viajé a algún lugar fue a Estados Unidos. Y también hubo playa, eso es bueno. Ay Dios mío. Llegué ayer. Y bueno, mi plan es desconectarme sinceramente. Pero es más, desconectarme del trabajo. Entré a Instagram y vi que uno de mis seguidores más fieles me escribió en casa. Y bueno, entonces desconectate, pero a ver si nos puedes grabar un video. Ahora me elegí de mi hotel. Ya les muestro un poquito del lugar. Claro que quiero compartir mi estancia acá. Y cómo es descansar en el lugar así. Y también, bueno, a ver si conocen un poco más de este lugar. No sé si es tan famoso por allá. Porque tienen sus zonas hermosas. Pero aquí, obviamente mucha gente de Rusia viaja aquí. No tenía muchas opciones para ir. Se lo tengo que decir. Dios mío, son las, ni siquiera son las 9 de la mañana. Y eso hace caldo, como le dicen en Europa. En España mucho calor. También me dijeron que debo grabar más. Ah, que debo grabar más de videos sobre España. Qué rico el silencio. Es que lo que pasa es que al lado de mi hotel, bueno, todo espacio, todo espacio. A ver, voy a ver el lugar y sigo. Voy a grabar un poco así para sentirme más cómoda viendo lo que estoy mostrando. Básicamente, miren. Desde Rusia hoy en día, si uno quiere ir a la playa como yo. Yo lo quería hacer desde hace meses. Sí, tipo en octubre comencé a planificar porque, bueno, si, sobre todo si van dos personas, por persona es mucho más barato. Entonces puede salir tipo 100 mil rublos o como un poco menos que dos mil dólares. Y en verano obviamente hay más opciones porque cerca está Turquía, que está súper barato. Nunca fui ahí para visitar la playa, pero si quería ir a Egipto ahora o está. Bueno, uno puede ir a Dubái. Uno puede ir a los lugares por ahí, a África. Pero lo que pasa en invierno, de hecho también estuve mirando Turquía. Pero está tan barato y luego me di cuenta que en Turquía ahora hacen 15 o 20 grados. Entonces uno no puede estar en la playa. Y luego estaba viendo Dubái también porque está a 3 horas, 5 horas, a 5 horas está. Bastante más cerca. Y tiene hoteles todo incluido. Pero es que ahí resulta que hacen 30 grados, pero el mar está frío. ¿Me entiendes? Y mar frío no quería. Y yo ya estuve ahorrando, ahorrando y tampoco quería ir a uno de los lugares que ya conocía. Porque yo conozco Tailandia varias veces, en varios lugares. Estuve en Bali, que muchos rusos van a Bali. Ahora igual es caro, como que antes hubo vuelo directo. No sé si ahora también hay, pero igual es caro. Y también está casi al lado de Australia, ahí lejos. Una vez fui. A Sri Lanka. También era una opción. Porque yo nunca estuve ahí, pero ahí como que nunca hay sol. Si uno va, ahí está nublado. Y no sé, no son bonitas las playas. Creo que ahí es mejor ir para hacer surfing. Entonces, como que estaba viendo Maldivas. Pero Maldivas es bastante más caro. Sí, normalmente uno va a una isla mucho más chica. Es un arquipélago. ¿Cómo se llama? Algo así, una palabra parecida. Y... Arquipélago. Sí, y normalmente uno va a una isla más chiquita. Donde hay vilas. Sí, unas casas. Mucho chiquitito aquí. Sí, y como que es famoso por tener playitas así súper blancas y eso. Y mi segunda opción fue Tailandia porque también como que otros lugares. O está más lejos, tipo puedo ir a Cuba. Pero Cuba, Dios mío, está muy lejos. Y igualmente, no sé, sinceramente si ir a Latinoamérica ya me quedo, ¿no? Y voy a viajar ahí. Como que estoy esperando este día por dentro. España necesito visa. Pero igual ahora es frío. Entonces. Yo vi unas opciones. Yo tenía un presupuesto. Y como que cuando yo vivo en un sitio donde puedes buscar filtros. Directamente como que pedir un tour allá. Mi primera vez comprando así. Una vez, solo una vez en mi vida. Fui en un tour así a la playa. A Tailandia. Y solo incluía desayunos. Y fue muy barato, muy rico. Hace unos... Justo el año de la pandemia. Ya. Entonces. Me encontré esta opción. Y cuando ya me decidí. Porque uno necesita un poco de empujón en este momento. Porque ya estaba por tanto tiempo. Dando vueltas. Pensaba ir con mi pareja. Que primero no... Primero podía. Luego no podía. Luego no podía. No sé qué. Y luego comenzó a ahorrar nuevamente. Y luego nos separamos. Y de hecho estábamos planificando ir juntos. Yo tantas ganas tenía de ir. Que casi lo llevo conmigo así. Ya digo. No importa. Vamos. Claro. Es una tontería. Y estoy feliz al final. Ir sola. ¿Saben? No sé si para ustedes es algo típico. Pero aquí. Viajar sola es lo más rico del mundo. Ahora no miran la playa. Sí. Yo solo me elegí del hotel para... Para grabar. Porque... Ya les cuento. Entonces. Sí. Elegí este paquete. Vi que... Era un poco menos días. Porque si vas a Tailandia. O... Ah. Quiero ir a Venezuela también. Hay vuelos directos. Pero otra vez está tan lejos. Que mejor me voy. La próxima. Y tranquila. Y me quedo. Entonces aquí estoy por seis días. Por un lado está bien porque... Tampoco quiero estar dos semanas ahora. Sí. Tengo que trabajar. Tengo mis cosas. Pero quería desconectarme. Estoy descubriendo la isla por si acaso. Es chiquitita. Es solo de un kilómetro. Entonces. Básicamente. Resulta que en Maldivas hay opciones más económicas. Y más caras. Y más económicas son tipo esta. Que es una isla un poco más grande. Y tiene... Bueno, de hecho. Aquí hay construcción ahora. Porque quieren hacer más opciones así. Porque todo el mundo quiere ir a Maldivas. Y antes solo era opciones caras. Igual es muy bonito. Sí. Igual son Maldivas. Toda la naturaleza. La cultura. Y yo aquí les quiero contar un segundito. Que viajé en... Uy, qué rico. No. Que trabajé en Malasia. Eso quizá no todos de ustedes saben. Pero yo trabajé en Malasia en el año 2017. Tengo una carrera bien internacional. Solo al final decidí ser... Blogger y trabajar por mí. Bueno, se lo está haciendo para niños, ¿no? Espero nadie me ataque. Te estoy viendo un pájaro. Pues... Llegas al aeropuerto de Malé. Y cuando llegué... Ya me estaban buscando ahí todo bien. Me trataron súper. De hecho, el personal genial aquí. Muy amable. Muy serio. Muy... Como que... Te tratan muy bien. Entonces, comparando con Malasia... Voy a ir mostrándoles. Entonces, comparando con Malasia... Por favor, solo no me digan que había playa fea o algo así. Simplemente es el lado de... ¿Dónde van los botes? Porque por allá está el aeropuerto. Aquí nos trajeron. Ay, eso va a parecer deporte. Sí. En Malasia... Yo trabajé en Kuala Lumpur. En una empresa internacional de... Food Delivery. Sí. Donde... Coordinan la aplicación... De traer comida a la casa de las personas. Yo trabajé en desarrollo de negocios. Business Development. Y me fue súper bien. Me ofrecieron el trabajo allá. Y lo que me encantó allí fue... Gente súper amable. Ay, 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 por allá. ¡Ese color que está haciendo aquí! Ay. Sí. Hablaban chino. Por sus nacionalidades, ¿no? En una mezcla de tres culturas como mínimo. Y hablan chino, hablan indio, hindu. O... Inglés también, o malayo. Entonces, entre ellos todos se comunican. Ay, aquí hay que sacar... No sé si para ustedes se ve. Yo lo veo muy bien con mis lentes. Si alguien se está bañando, porque eso no me rompa. Ajá. Ahí sí. Ahí sí. 200 metros sin grabar. ¿Qué estaba haciendo? En Malasia no conocí las playas, así que no puedo comparar, pero es muy parecido. Ah, miren, 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 miren. Cuántas botellas de plástico. No sé si se puede entrar. Nadie me mira raro, así que... Miren. Simplemente el color de agua. Ajá, es así. Acá es bonito. Ahí hay más. Y yo simplemente fui aquí sin esperar nada. Así, océano indio, por ahí. Sí, nunca estuve en India, que también fue una de las opciones. Debo ir hacia allá. Pero bien caro, como que desde enero estaba viendo los pasajes ya en serio. Y se volvió más caro. Y más caro. Y yo digo, Dios mío, eso ya... Sí, yo estoy esperando que baje. Y en mi caso yo puedo ir cualquier día. No depende tanto de... ¡Ay, qué rico! Ahí están mis hoteles. Bueno, el de allá. Pues allá es el mío. Aquí no se puede bañar. Es que... Mire. Le muestro el agüita. 200 metros sin grabar. ¿Qué estaba haciendo? En Malasia no conocí las playas, así que no puedo comparar. Pero es muy parecido. ¡Oh, miren, miren, miren! ¡Cuántas botellas de plástico! No sé si se puede entrar. Nadie me mira raro, así que... Miren. Simplemente el color de agua. Ajá, es así. Acá es bonito. Ahí hay más. Yo simplemente fui aquí sin esperar nada. Así, océano India, por ahí. Nunca estuve en India, que también fue una de las opciones. Debo ir hacia allá. Pero bien caro, como que desde enero estaba viendo los pasajes ya en serio. Y se volvió más caro. Y más caro. Y yo digo, ¡Dios mío! Y tú sos ya... ¿Cómo? Sí. Yo estoy esperando que baje. Y en mi caso yo puedo ir cualquier día. No dependas tanto de... ¡Ay, qué rico! Ahí están mis hoteles. Bueno, el de allá. Pues allá es el mío. Aquí no se puede bañar. Es que... Miren. Le muestro el agüita. Esta isla, como es más económica, obviamente no es una de las más bonitas, pero igualmente la playa es súper buena. No sé, ¿por qué no? Si es la misma naturaleza. Y yo, como ahora, no quería tampoco estar sola, sinceramente. Y vi esta opción de, ¡Ah! Bueno, hay gente alrededor, como que también incluye toda la infraestructura. Porque si vas a otra isla donde no hay nada, y como que, ok, si yo incluyo solo desayunos, ¿qué voy a comer allá? Sí, entonces allá será más caro o menos opción. Si aquí es como un, no sé, una pequeña ciudad por allá, lamentablemente ponen música. Yo ya me fui a dormir y ponían como un discoteca en serio afuera, muy cerca de mi ventana. Eso no me gustó, porque obviamente uno al final quiere paz, pero eso me escapé ahorita acá. Hay mucha gente internacional, no hay tantos rusos, pero sí, los rusos también van mucho a Maldivas. Digo, si vas con amigos, es más típico alquilar una casa, una vila por ahí. Ah, pero no me quejo, porque ahí muy buena la comida. ¡Misela! Dios mío, había tantas opciones, muy rica, muy rica. ¿Cómo puede ir por allá? ¿Por qué no se puede bañar aquí? Bueno, en todas partes escriben que es como un país musulmán, como Malasia también. Tienes que, bueno, tenemos nuestra zona de bikini solo al lado del hotel, y aquí no se puede andar así desnudo. Pero yo me acuerdo, el día que llegué a Malasia y leí todo esto de cubrir los hombros y llegar con ropa buena, resulta que llegó el primer día de trabajo y en el ascensor me junto con Shuba, mi colega, en un miniskirt, en una falda de cuero, así de tu, 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 tu. Y yo digo, ah, ah, sí, entonces no es tan grave. Bueno, nadie como que, a esta hora me miró feo. No sé si puede, se puede comprar un tour para ir a las islas al lado, donde obviamente es un poco más, tipo, exótico, bonito, para nadar con tiburones, para hacer muchas cosas, mi plan es seguir mi presupuesto también, y como compré todo incluido para esto, pero no están gastando mucho aquí, uy, yo podría pasar por ahí, está todo cerrado. Pero vamos a hacer en estas maldivas, no sé cuándo en mi vida soñé estar aquí, y en mi caso yo llegué después de Estados Unidos en una situación bastante complicada, así, yo no sabía con qué, ah, ya está gente ahí, cómo seguir con mis negocios, qué hacer, si sigo con el ruso, no, y me fue muy bien, estoy muy orgullosa de mí, y sobre todo el comienzo del año para mí fue muy duro, no sé, como que muchas cosas. Incluso peleé con mi hermana, eso también me dolió, aparte de todo, y no podía como que decidirme, estaba muy incierto todo, y cuando está incierto, sobre todo las personas cercanas, si, imagínate, si viviera esta incertidumbre, simplemente no puedes confiar en lo que está pasando, si tú estás, ok, lanzándote para allá, y la persona va a otro lado, va a otro lado, siempre abajo, abajo, digo, no entendía por qué yo quería, por ejemplo, ir a este viaje, y en pareja, normalmente, pues, ay, normalmente si estás en pareja, es porque tienen planes juntos, si no, como que no tienes seriedad, no tienes como mucho sentido, simplemente es pasatiempo, y es muy importante para mí, para mí amor, por parte de esa ayuda, como que en lo que tengamos juntos, o en lo que yo hago incluso, que me hagan la vida más fácil, que me ayuden, eso muestra con las acciones, el amor, por ejemplo, bueno, ya no estoy viendo, ¡ay, se puede acomiar así ya! a ver, a ver, a ver, eso ya me gusta, esto ya me gusta, bueno, voy a ir grabando durante el día también, creo que para no quemarme, voy a ponerme crema y todo, bueno, felicítenme, porque igual es un logro, espero que todos ustedes, bueno, usted tiemple más cerca, pero para mí es un lujo poder escaparme, de este invierno que dura, desde septiembre hasta marzo, en el sentido de que, abril o mayo, que no haya sol, y yo con el sol estoy mucho mejor, yo ahí sacando fotos, videos y ya mi cara está toda rota, creo que en este hotel, tienes desayuno más tarde, y yo voy a cambiarme, a ir a la playa, ¡ay, ya les muestro! Sí, ahora voy a saber que, cuando llegué al comienzo, el video de esta playa, porque obviamente, es un poco más grande que aquí, ya de ella, bueno, ya, me voy a cambiar, creo que eso habla por sí mismo, sí? que no, si tú le dios, no, 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 yo como ven, no, ya la Конcución, no, ya, la playa, ya, la playa, es que no me do que Science, la la no, la playa, es que no hay que romper, es que no hay que romper, sonido. sonido, No, en serio Está súper lindísimo Genial, increíble Ahí está siendo, no sé, ¿qué está siendo? Es que fue mi error ir después de Del desayuno Justo a estas horas, ir a esta otra parte De la isla No hay mucho que ver, en verdad Solo porque pusieron música aquí Y yo ya no quería más música No sé qué les pasa porque De verdad la ponen como en un club Pero ahora ya no estás Ya no estás Voy a ir por allá para sacar fotos Con las palmeras ¿Por qué no tengo batería? Dios mío Mientras se me está Cargando el teléfono Dios mío, ¿por qué no tengo batería? Dios Voy a contarles un chiste Que ayer salí por primera vez Ayer estaba un poco nublado Y salí por primera vez Ahí A sacar videitos ¿Me entienden? Y puse ahí mi telefonito Con mi bolso Bueno, para poder grabar Y entonces estuve paseando por ahí Y bueno, yo veo que obviamente está gente ¿No? Y bueno, está disfrutando allá Y luego Veo que está una chica pasando por el mismo lugar Habla con el hombre de al lado Y se gira Y yo estaba bañándome en el agua Y me dice así Y yo como que le miro Me hace Sí, sí Tipo A ti Me mostró un fuck Porque yo Tipo estaba Tipo estaba No sé Modelando en frente de su hombre No sé quién fue Pero Bueno, yo ni siquiera reaccioné Y yo dije Este mundo está enfermo Qué estúpida Dios mío Quiero Quiero ir a la capotos Quiero hacer esta introducción Va a ser un vlog Pero Mi introducción Va a ser inspiradora Para ustedes Para que sepan Que cada uno Tiene este poder Que quizá todavía no ha descubierto En sí mismo El poder de elegir Vivir una vida Libre y llena Ustedes tienen su parte en esto En Latinoamérica Muchos Saben vivir la vida Disfrutar de las cosas Dependiendo del país Pero veo que Al mismo tiempo Hay muchos Que no se permiten vivir Sí Como que piensan que ¿Cómo haces Katia? Sí Pero No es tanto Yo siendo especial Son las decisiones Que yo he tomado Que Pocas personas Toman simplemente Sí Y Es un camino Y si tú tomas este camino Un día te lleva Al punto Donde tú Puedes elegir Y tú sabes Que puedes elegir Y es este poder De Vivir Y vivir Significa Por un lado Que ustedes Un poco O sea Son buenos en vivir la vida Y yo he aprendido mucho De ustedes Pero al mismo tiempo A muchos Que sí saben esto Les falta La parte de las herramientas Les falta la parte Que sabe Hacer Saber Cómo Cómo técnicamente Puedo hacerlo Dónde están Estos Botones Katia Sí En internet Sí tenemos internet Pero Yo veo que Muchos como que Buscan cosas equivocadas Y Y sí Decido que Muchos de mis alumnos De ruso Incluso Terminan siendo Mis amigos Y me aprecian más Por Inspiración Por Como el tipo de persona Que soy Más que La cosa técnica Del ruso Por eso Por eso Sí Tomo este paso Y me decido Hacer de ahora Un coach Enseñar a vender Enseñar a Como buscar Estos caminos Pero son más Como valores Si quieren Son más valores Que uno persigue Para llegar Al lugar correcto Porque no Es el botón Dinero Y botón Popularidad Sí Como que Como siempre Muchos quieren Pocos pueden Porque queremos Las cosas fácil Queremos el botón Sin sufrir Sin No siempre es sufrir Pero es ir A lo difícil Elegir Quizá Opciones Menos populares Para Luego Recoger Lo que otros No tienen ¿Sí? No es suficiente Estar subiendo Videitos En la mayoría De los casos No es suficiente O sea Depende para qué Pero el número De likes El número De personas Que te siguen En sí No da resultados Como no es esto ¿Sí? Y el dinero En sí Bueno, sí da oportunidades Pero si no lo sabes usar Ahora Después de todo Lo que me pasó Últimamente Yo he aprendido Que La vida Es muy justa La vida Es muy justa Si se te da algo Cuando no estás listo Si se te da algo Es grande Ganas una lotería No lo vas a poder apreciar No lo vas a poder aprovechar Punto Así De simple Así de simple No Toca Ir Toca Hacer cosas Tú mismo Toca Descubrirte A ti mismo Comprender Porque comprendiendo A ti Comprendes A las personas Alrededor No voy a hacer Es un vlog Una introducción Que cada uno De ustedes puede Lugares soñados Nos esperan Y estoy tan agradecida Que casi Que haya tomado Esta decisión Que haya ayudado Hasta acá Porque ya Lo posponía Tanto tiempo Que tenía ya dudas Pucha Mucho dinero Quizá lo invierto En otra cosa Lo invierto En publicidad Siempre uno Puede comprar ropa Puede comprar cosas Y ¿Será? Pero El momento Pisas Esto Sales del aeronuerto Y yo veo Estas palmeras Para ustedes Serán otra cosa Quizá para ustedes Serán palacios de Rusia O París No sé Para mí es esto ¿Qué me falta? Y yo veo El color de agua Al lado del aeropuerto Me siento ahí A leer A comer Y siento la vida ¿Sí? Porque es algo Que me falta a mí Para ser una persona sólida La energía De la naturaleza Este puto invierno Esta falta de sol Es imposible ¿Sí? Yo decido Que no quiero vivir así Yo elijo Vivir Con esto Con la vida Puto Hay que vivir las cosas Ya Solo Les deseo vivir Las cosas Y verlas Con sus propios ojos Ya verán Que eso Trae Trae muchos regales Y bueno Y bueno El segundo día Seguí con mis planes De grabar en la playa Fui Y dos señoras rusas Me tuvieron piedad Yo quería sacar videos Con la vista al agua Y ella me decía No, corre, corre Que se viera bonito De hecho en este viaje Varias veces me dijeron Que no parecía rusa Pero eso dijeron Estranjeros Y claro Normalmente piensan Que tengo 22 años Y yo les digo Y complementos sobre mi estado físico También acepto Porque creo que estoy En la mejor forma De toda la vida Bueno Tengo que confesarles Que hoy Que viajar sola En un lugar donde hay mucha gente Es un horror Porque todos me están mirando Sí, todos me están mirando Ahora se me acercó Una señora rusa Que de hecho Me escuchó Hablar español No sé No sé por qué Se me acercó Para sacar mi foto Porque yo Me veo Sí, me pasa para grabar Como una pobrecita Que no alcanza a sacar fotos Pero mi idea Es Y fue Estar tranquilita Y como que Disfrutar de mi paz Me hace mucha atención Pero lo que sucede Es que Todos me miran Hasta ahora También Estoy hablando español Pensando que nadie me entiende Pero Ahí estaban Unas señoras En la sociedad argentina Hotel España Pasar por el teléfono Grabar Y luego Ya lo dejo Bueno La señora dice Que eso no es Como maldivas reales Sí Porque Normalmente Tienen que ser muy tranquilos Y aquí No es muy tranquilo Pero bueno Como les digo Gente De hecho Tenía dos opciones Y la segunda fue No mucho más cara Simplemente Como que Se veía muy sola Por ejemplo Por allá Si yo acerco Un poquito Ya ven Y justo Están estas casas Famosas Que bueno De Maldivas Que uno está tranquilo Solo Con su familia Pareja Lo que sea Amigos Y aquí Si alguien Me está viendo De España Por favor Déjenme Algunos comentarios Porque yo Sinceramente No sé Cuanta gente Me estará viendo De ahí Y es verdad Que se llama Me dijo Que nadie Le iba a tocar Bueno No me lo esperaba Pero He vuelto un poco Ay Qué rico Me he vuelto Un poco Como el Caminato de Rojo Seguís viajando Mostrándoles Tugares Así Ay Qué bonito Bueno Aquí la arena Es mucho mejor Aquí la arena Es mucho mejor Ay Yo no entiendo Por qué Están con su carita Aquí es mucho mejor Ah Me voy a sacar También Donde hay ampuno Me da gente Ojalá no me queme Hoy mismo Con niños Qué bonito Tranquilito Así tal cual Sentaditos Sentaditos Océano Indios Pero les quiero decir Una cosa Tan importante Es La vida Vivirla así Que Que puedes tener Oportunidades Que puedes tener Oportunidades Esa fue mi lección De la habitación Y fue el consejo El mejor consejo Que recibí Acerca del tema Porque Como que No te das cuenta Que cuando vas a meditar Por diez días Callado Vas a pasar mucho tiempo Sentado Y yo me compré Una almohada Una cosita especial Para estar tratada Y yo no sé si puede Meditar aquí ahora Entonces Voy a comprar una Pero luego Al final Cuentando Cuentando Poder cambiar De pose Y adaptarme A adaptarme Y como que Tener opciones Desde ahí Aprendí Que te vas de viaje Y hay que tener opciones De la ropa Y en la vida Pueden pasar golpes Pero nos preparamos Para los golpes De la forma En que Tengamos Tengamos Opciones De nuestra parte De nuestra parte Pongamos lo máximo Y en verdad Acabo de comenzar Un libro Sobre la confianza Ay que rico Grabar aquí Para grabar Todavía Acabo de comenzar Un libro Sobre la confianza En negocios En el mundo De hoy Que está lleno De Falta de confianza Y que Casi No confía En la gente Es muy difícil En los tiempos Actuales Y yo dije Y yo sí confía Yo sí Pude confiar Cuando Una persona Adulta Me dijo Para mí es importante La confianza Confía en mí No me controles Yo lo pude hacer Y me silencio Aún con mi personalidad De Capricornio Que Soy bien controladora Por la vida Como soy muy triste Entonces Yo gano Yo gano En el sentido De que En mi vida Estuve haciendo Lo que pensaba Por esto Por esto Es fácil Salir Y luego Ya abierto En cualquier momento El mundo Está abierto Para muchas posibilidades Y ojalá Ya no Invertir En las otras personas Cada persona Tiene que Invertir En sí misma Tiene que Tener ganas De aprender Sobre Lo que sea Ella misma Puedes darle pistas A veces Quizás Pero no tiene que ser Algo que te estés enseñando A la otra persona Cómo llevar relaciones O cómo llevar el dinero Hay que invertir en cosas Que son predecibles Y no así Obtener cosas Que No se merecen Bueno Amor es una cosa Pero amor Va mucho más allá De simplemente Ah Me gusta esta persona Voy a regalar mi comida En realidad Esto se pone más bonito Cada vez Durante el día Hay colores muy diferentes Y lo que a mí me encanta Son los colores Así de arena Muy blanca Y bueno Hago de cualquier coloridad Pero aquí Ya ven Sí es increíble Es bonito Porque en Rusia No hay planes Con arena blanca Hay muy poca playa Con arena Y de hecho En Chile también La arena no fue muy blanca Yo nunca Nunca nadé en Chile Y En Australia Como que está bonito El agua está Parecido Pero Está muy frío Muchas olas Muchas ondas Olas Sí se llama Y En verdad No es lo mismo Sí, claro Uno quiere nadar Estoy esperando Mi Almuerzo Muy lindo Ya me limpiaron De hecho Pensé que no No me limpiaron Pero sí Y claro Debería llevar más ropa Pero bueno Uno sabe Después Acerca de la comida Aquí Dios mío No se imaginan Y estoy súper Súper feliz Aparte de que En verdad Están muchas cosas Incluidas Y me estoy poniendo Un poco de todo Porque Bueno Creo que ayer No lo dije Todavía Bueno La última semana No he comido mucho Y tuve este viaje largo Cuando me desperté En el avión Me van a servir Y cuando me desperté En el avión Ya se acabó El D6-1 Tan lindo Me pidió El nombre De mi YouTube Ay Miren Esto Bueno Comida India También comida de Tailandia Me encanta Entonces Tiene muchos vegetales Por ejemplo Aquí Yo no sé Ni siquiera Qué cosa Pero En verdad Me encanta Supongo Que también Hace mucho Cari ¿No? Y este También es Cari Pero Esto No lleva Por ejemplo No lleva Pollo Y este Es un pescado Al estilo De Maldivas Estaba Ay Estaba por aquí También un limón No sé Dónde lo metí Bueno Papas Me entienden Arroz Biryani Yo amo Esta comida Yo amo Esta comida Porque Es como Medio Vegetariana Pero Muy rica Porque Le agrega Muchas especies Y Bueno Voy a disfrutar De mi comidita No tenía pensado Grabar Pero Este pescado Es de otro Mundo No sé Si es pescado Está riquísimo Está Riquísimo Riquísimo Yo durmí un poco Unas horitas Salimos Para tomar el sol Todavía Porque en verdad Todavía son las 5 Y les quería contar Que en Malasia En Malasia Lo que pasaba Siempre Que también Hacían 30 grados Pero Nunca podías Tomar bien El sol Porque estaba Medio nublado Siempre estaba Como gris El cielo Por la contaminación O por El clima En sí Y aquí un poco También No sé Sí Pero No bien Igual ¿Cómo se llama? Azul El cielo Y me he quemado La nariz Ya Y pedí un shake Conté cuánto dinero Me quedaba Pagué Un tour Para mañana Bueno Quería también Concer otra Isla Y Me trajeron Milkshake Normalmente Lo que pasa Es que O te pueden hacer Un jugo De fruta Y el jugo Es como Con agüita Y yo pido shake Cuando te hacen shake Que es simplemente Que ponen mucha fruta Y le dan Como En este caso A la sandía Por aquí Me agregaron Leche Yo no tomo leche Pero Bueno Igual es rico No está tan mal Espero no Sentirme mal Porque casi nunca Tomo leche Y a leer Y bueno Simplemente Para compartir El momento de la tarde También Yo vine súper A la hora Para cenar Y yo entro Y ahí no hay nada Y yo dije ¿Quién está la cena? Y la sirvieron Hoy afuera Simplemente No tengo palabras Yo Estuve Bueno Me senté En esta mesa En lugar De frutueno En la playa Y entonces Voy a pasar Un par de horitas Aquí Y la comida es súper buena En algo de verdad Como que Las verduras Y la forma de como cocina Es muy rica Muy rica Y lo que está todo incluido Yo pruebo tantas cosas Ahora comí un poco de carne Y buenísimo En verdad me encanta Segunda hoy Estaba un chico Con su bebé En la playa Por algo el bebé Pues yo puse el coco al labio Y el bebé se ve cerca Como no a mí Pero aquí cerca Y está parado Yo normalmente A traer con los bebés Yo los adoro Y me adoran Y se para Y de repente Comienza a gritar Su mamá Porque el hombre Se portó bien Se paró nomás Y como que Estaba viendo al bebé Y la mujer Comenzó a llorar Pero el hombre Del bebé Tipo ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Y el chico no entiende Como que Y Ya estuvo llamando Hasta Deshacerse del peligro En verdad Podía dejarlo Nomás Y el bebé se iba solo Pero ¿Por qué tan locas? ¿Por qué tan locas? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué? Que tienen tanto miedo De perderlos Fui a dormir Tipo las 10 y media Pero nuevamente Ponían Esta vez Canciones rusas ¿Ok? Primera canción Rusas Y luego ponían Bachata En español Día 3 Desayuno Comía muchas verduras Para el desayuno Igual Ya no podía ver Los huevos Y hoy nos espera El turno Día 3 Checkos vo Ar compens CO sneca Día 2 20 20 20 Alt Bever 20 25 22 4 23 30 25 No sé cuáles son sus planos, pero seguimos conmigo. Y ahí ya vamos a ver. Me sorprende mucho que estén poniendo tantas canciones en español. Sí, porque ya habían puesto un poco a la playa para volar de la liga. ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? Y ahí. Y ahí. El tren. i don't get deep into the world Está increíble, vamos a llevar una isla aquí, que parece mucho más real. Bueno, unas maldivas jornadas. Eso es lo que vi en todas las películas. Parece que está ahí, miran esto. Está bien, pero aquí está increíble. Y así llegamos al primer lugar y comenzaron a tirar la comida para los tiburones. Ahí me dio miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no nos estaban cuidando no es tan peligroso pero igual supongo que se hace un poquito supongo que es individual yo no me dio de hecho yo ya no quería gozar pero vos que me agarró de la mano el chino le dijo que está sacando la foto y yo no me fui a mover yo quería bueno, sacar fotos sin esto pero si fuera sin esto claro, tendría mucho mejor las fotos supongo pero ya afín es la mejor historia ok, lo hice pero no olvidé no, no, no no, no 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 sé qué vamos a hacer creo que acabo de hacer diving por primera vez en mi vida pero diving en el sentido de que bueno, unos chicos aquí que están acompañando me dijeron cuanta la máscara, yo como que ya no sé, ya me cansé dar vueltas acerca de un barco que esté aquí un barco hundido y hay muchos peces por ahí, muchas cositas para ver pero ya me cansé, ya no sé dar mucho y entonces me llevaron así de la mano, primero me sacaron las fotos y me llevaron de la mano así hacia abajo y se me taparon los saídos y ahí me dolía me dolía, no sé en verdad por qué tengo que entrenar un poco, pero miren qué luna, sí, sin modo hermoso y eso conviene hacer todo pronto prepárense que el último lugar del tour es el más top que he visto jamás y bueno, miren donde estamos, es el punto final acabo de sacar un par de fotos con el drone, no yo, pero nos sacaron fotos y hemos comido también, voy a bajar vamos a decirte que ahora acabamos como alíbales reales porque claramente estas fiestas son otra cosa vamos a decirte que ahora acabamos como alíbales reales porque claramente estas fiestas son otra cosa no sé cómo llamar esto, no sé si es una isla pero en verdad tiene como de mil metros de un kilómetro y así chiquitita ya nos sacaron, bueno un video del drone, no me lo puedo creer no me lo puedo creer, miren para comernos dieron pollo, arroz y algo de verduras, todo rico como siempre lo hace rico se me tapó el oído por bajar debajo del agua así que por ahora estoy medio sorda a ver si les presento a mis nuevos amigos argentinos como si unas personas de Argentina que volaron por dos días hasta estar aquí disculpa te pueden presentar en la cámara hola, hola hola, ¿cómo están? a quien conocí acá ya sabía que eran argentinos en verdad, por el acepto pero estaba demasiado lejos por eso no sabía si acercar viajaron tan lejos sí ¿qué tal? todo bien, fuimos a India tuvimos 15 días en India y bueno, aquí fuimos a Maldiva una semanita ¿es su primera vez acá? primera vez en India y primera vez en Maldiva bueno, ¿qué les sorprendió? India es un país muy intenso con una cultura completamente distinta a la nuestra yo lo defino, si Occidente es lindo si vamos para el lado de lo lindo y lo feo Occidente si es lindo, India debe parecer feo ahora si lo tomas por el lado cultural por todas las experiencias que viven, los olores, la gente todo, todo lo que se ve es completamente distinto a Occidente si uno que viene de Occidente nota ese choque cultural que es muy fuerte para nosotros pero después una vez que India te absorbe ya estás metido ahí y es como que te vas adaptando y empezás a disfrutar no es para cualquiera pero tiene una mentalidad abierta para conocer lugares así, ¿cierto? si no o sea, si le llamas vacaciones ir a India no es para descansar no es para enriquecerte culturalmente, conocer descubrir el gozo ver sensaciones distintas esto es India 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 y Maldivas para disfrutar Maldivas para disfrutar y Maldivas para disfrutar y Maldivas para disfrutar para el relax para el relax pero igual de India cuantas horas fue el vuelo? de Argentina a India tardamos como 29 o 30 horas para llegar ya mucho y de India hasta aquí? no, de India hasta aquí porque el último punto de India fue Mumbai y Mumbai está casi enfrente son dos horas de vuelo Mumbai a Maldivas y en Argentina no son de Buenos Aires? no, somos de Rosario una ciudad que está a 300 kilómetros de Buenos Aires es la segunda ciudad más importante del país y yo todavía no conozco lamentablemente pero bueno, la próxima será bueno, así tal cual mundo global, gente buena por todos lados y yo creo que... más libre y en el periodo un par de riqueza es un par de riqueza y la misma es la que hay y ahora se puede ver con el plan de la charla es un par de riqueza y en el momento y aquí está con el plan de la charla de Argentina, volaron muy lejos voló la pena sí, mucho todo va de la pena habla por sí mismo está lista y bueno conociendo el mundo dando el buen tiempo para todos los argentinos para viajar, conocer aunque esté tan lejos así tal cual, vamos a sacar fotos aquí la arenita también está más más suave bueno, nuevamente nos echan porque están sacando fotos con el dron pero bueno, al menos pasamos un poco video bueno, mi gente hace ya grabé mucho, mucho ya hace sinceramente me gusta creo que probablemente que es así me lo he encontrado a estar en esta ya por todo ahora si ya está en esta la eminaria y bueno voy a grabar un cierre aquí esto ha estado ha sido espectacular yo no tengo palabras sinceramente lo que más me encanta de aquí es que la gente esté la gente sí que esté llena de vida yo lo experimente en vali bueno ahí teníamos contacto con los locales cuando nos enseñaba a hacer surfing y aquí igual como que tiene un estilo de vida parecido se ven parecido como que andan aquí tranquilillos así como que seguros de sí mismos me entienden? como que llenas de vida así de dignidad y el mismo tiempo hi hi y el mismo tiempo y el mismo tiempo son gente súper amable y andan fumando también ese es otra cosa no digo cigarrillos aquí me acuerdo en vali tomaban café también tomaban cafecita y me gusta pues me gusta la gente salvaje me gusta la gente llena de energía y en el mar llena de bueno en el bote había mucha gente amable también igual de varias partes del mundo china tailandia no sé qué partes uy sí míralo pero primero con los hispanohablantes siempre buena onda buen contacto con los francoparlantes como quieras sí pero igual son muy no digo distantes pero así es mi hotel creo igual como que muy amables yo no me gusta esto una chica de tailandia se le acerca a los franceses y le dice ay pero que genial la 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 y como que dándole mucho valor a que vengan de francia y eso al revés como que mucho bla 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 me entienden como no muy honesto y eso no me gusta me gusta más salvaje así sin por favor sin esto a ver si compro frutitas aquí bueno aquí estamos en la tarde ya cené salí a caminar un poco de hecho esta es la zona donde viven los amigos bueno la gente local y bueno tengo entendido que sólo hace siete años hicieron que estas zonas esta isla las islas con los locales se ha convertido también en zonas turísticas y ahora están construyendo muchos hoteles se ve se escucha bueno supongo siguen viviendo acá pero ya con muchos turistas no entiendo muy bien porque en esta playa en este por ejemplo en este esta isla solo hay un par de zonas con playas y entonces como que donde está nuestro hotel ahí la playa es bonita pero aquí están construyendo y de hecho no hay playa gente me dijeron también que ahí en el bote hacen discos porque aquí el alcohol está prohibido es un país islámico de hecho andar así tampoco está muy bien pero bueno aquí hay todos turistas que estoy viendo igual todos andan tal cual y bueno hay gente aquí como que sabes un negocio pero no sé siento como que pueden ser amigos qué vamos a hacer qué vamos a hacer yo estoy buscando un baño pero creo que tengo que volver al hotel al hotel aquí igual hay gente supongo viven por acá buenos días a todos aquí llegué última hora último momento para desayunar creo que el desayuno es la parte muy confeita que tengo que ver pero en verdad simplemente cierro el huevo también al huevo y otro por primera vez no veo este muestre pero no lo he probado aún pero luego si ya no puedo verlo pero luego si ya no puedo verlo bueno ya verán bueno ya verán es un deseo no? es un deseo no? es un deseo no? es un deseo simplemente hay que encantan me encanta aquí porque ponen en todas partes música súper buena no sé si es porque los turistas son mucho menos como que vienen pagan caro para llegar aquí no sé si tienen que verlos sinceramente como que el nivel de todo me encanta estoy como ya cruzando el panel de verlo una vez más lamentablemente después de ayer después de nadar con hay mierda en el mar en el océano tengo un delito escapado hasta ahora lo que quiero ver sí ayer espéren y lo que voy a ver en la calle lo que tenemos es Arrival es Así tal cual, comer, cansar, escuchar el silencio, pero lo que pasa es que igual pasó toda la mañana afuera, me quemó un poco, si en esta parte del pecho tengo una comadre, así que me tengo que cuidar y eso, pero miren qué hermosura, hoy no sirven ahí en bufé, simplemente tienes que elegir platos y yo elegí, bueno, no me gustó, llevo a mucha cebolla, pero si no, miren, qué hermosura, así me gusta, y tiene opciones vegetarianas. Miren, vete, 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 vete. Muy buenos días a todos Acabo de desayunar, son las 8 y volví acá a esta parte para ver si puedo grabar viditos Hay gente que camina Se supone que después de la zona del hotel uno no puede andar en bikini porque es un país de Islam pero aquí creo que podemos probarlo Vamos a ver Así que tenemos problemas Yo simplemente записываю ¡Verdad! Просто записываю ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Qué? ¡Verdad! 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 ¡Qué hay que hacer! ¡Déjame la cámara! ¡Una luz! ¡No estoy preparándome! ¡Vamos, la vida en Maldívar! ¿Sí? Yo estoy de acuerdo. ¡Todo ya que es! ¡Todo ya que es! lo que es la realidad de la persona que no tomó el artículo ¿sabes? ¿no? 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 ahora vamos a ponerlo aquí y vamos a grabar bueno, estamos observando el sunset muy lindo y de hecho el primer que veo desde aquí lo que pasa hace su dormir pero es que es una muy buena de escribir picola, picola, saco, chifalía ¡gámonos! Gracias por ver el video. Y bueno, esta mañana ya ha tocado volver, no puedo poner el video con sonido porque ponía música, mucha música bueno en todas partes y así tal cual me voy. Gracias. 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 Y bueno, gracias por su atención así tal cual mañana me voy voy a aprovechar la playa ya estoy quemada lamentablemente cuando te falta algo por mucho tiempo luego terminas quemándote porque no quieres salir del sol pero valió tanto la pena si yo simplemente sé que voy a volver más voy a volver a descubrir más islas voy a simplemente vivir la vida ojalá la próxima acompañada porque simplemente me gusta compartir cosas sola está genial pero hay gente como que siempre me he conocido gente de todas partes de Europa de Asia y hay mucha gente interesante del mundo es tan bonito en su diversidad y yo también aquí he comprendido que me gustan los idiomas porque me gustan las personas me gustan las personalidades y descubrirlo y vivirlo y verlo y disfrutarlo analizarlo y al final ventas son sobre esto sobre comprender a la gente y sinceramente ver que necesitan y dárselo no es como vender nada lo necesitas quiero enseñarles esto quiero mostrarles este punto de vista de alguien internacional y que ustedes cada día también sean más abiertos y conozcan más cosas tal cual como aquí vi estos argentinos y dicen que a india fue otra cosa si es un choque pero mira es nuestro mundo no es perfecto es así somos nosotros somos planeta tierra y simplemente mira lo bonito que es que te lo 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 que te